Hoy, sábado 17 de septiembre, el evangelista San Lucas, en el capítulo 8, versículos del 4 al 15, nos invita a reflexionar en torno a la parábola del sembrador. Jesús nos invita a mirar al sembrador que nos entrega una imagen de cómo es Dios. Como el sembrador es enérgico, siempre tiene trabajo por hacer. Dios, como el sembrador, es pródigo. O sea, como diríamos hoy, es derecho. Es derecho y capaz de darlo todo en bien de los suyos, sin cálculo, muy generoso, extremadamente, tal vez, para algunos, extravagante, al punto de parecer derrochador. No se preocupa de si se va a perder algo de semilla. Dios, como el sembrador, es feliz mientras avanza. Así es Dios. Dios siempre está sembrando las semillas en el corazón de todos, cada día. Si ignoro hoy su palabra, no se enoja, porque mañana va a insistir sembrando en mi corazón y en el corazón de todos nosotros su palabra. Dios es incansable e inagotable en el amar. Dios nunca deja de dar y no calcula los costos. La fecundidad de la semilla está determinada por la calidad de la tierra en la que cae. Y del mismo modo, la fecundidad de la palabra de Dios se determina por la apertura del corazón de la persona que la recibe. Cada uno crece a su propio ritmo y Dios lo sabe, por lo que es paciente con este crecimiento. Podemos ser una tierra seca o llena de malezas, pero para Dios siempre seremos un suelo fértil o al menos capaz de acoger algunos residuos de aquello que se ha esparcido. Para Dios siempre será un buen momento aquel en que logre germinar y crecer alguna de sus semillas depositadas en ella. Pidamos al Señor que nos ayude a tener un corazón dispuesto a acoger su palabra y dar frutos que no solo nos aprovechen a cada uno de nosotros, sino que por su palabra nuestros hermanos también puedan recibirla y dar testimonio de ello. Al Señor sea el honor y la gloria por siempre. Bendiciones para ustedes hermanos.